Hola, ¿cómo van? Les habla Harry Baquerum, esto es VisualData, su canal de visualización de datos. Hoy vamos a explicar en profundidad un poco más de análisis que la estructura del dashboard que están viendo en este momento en pantalla. Estos son datos reales de Colombia. Lastimosamente vamos a tocar unas fibras muy delgadas con esta pandemia tan cruel que está azotando el mundo. Y países como México, Brasil, Perú y Colombia no son la excepción. Entonces, como les digo, son datos reales de Colombia, así que no hay nada más que decir. Iniciemos en la explicación. Entra intro. Bueno, ya estamos aquí en Power BI. Estamos con la data ya cargada. Aquí están los datos cargados del archivo que descargué del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Les voy a mostrar exactamente dónde extrajé la data. A ver, acá tengo la página web de ellos. Es el Instituto Nacional de Salud. Proveniente también del Ministerio de Salud de Colombia. Entonces, miren que aquí está la opción para descargar los datos. Les permite descargar los datos actualizados. Hoy estamos a 6 de junio del 2020. Así que esta actualización... Yo descargué la data hace como unos 3-4 días. Pero para el ejercicio, cuando los suba al link, se los voy a dejar actualizados. Básicamente, antes de ponerme a hacer el dashboard, que eso es lo que voy a explicar aquí en este video, pues me puse a investigar a ver dónde estaban los datos y por eso es que llegué a este botoncito. Les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan hacer también si así lo desean. Y también les dejaré el libro y todos los diferentes vínculos para que puedan descargar la información y este link también. Entonces, lo que me puse a investigar era... Pues, la forma en que crearon este dashboard y no con el ánimo de criticarlo, ni mucho menos, porque me imagino que la persona que está detrás de esto tuvo bastante trabajo. Pero sí lo que yo veía es que falta un poquito como en los gráficos y en la información que vemos, un poco más de correlación entre ellos. Por ejemplo, aquí están las diferentes edades de... bueno, cada 10 años. 10, 19, 20, 29, 30, 39. Y están los confirmados por esas edades. Pienso que quizás no es necesario poner todas las edades cada 10 años si no se puede poner por grupos. Por ejemplo, yo voy a crear en el dashboard este grupo y después este grupo y menor a 19 años. No estoy diciendo que no sea importante, pero quizás para encontrar una relación más cercana con otras cosas nos puede servir eso. Bueno, acá están los recuperados por edad, fallecidos por edad, confirmados por sexo o por género, confirmados, recuperados y tenidos fallecidos. ¿Ok? Pero lo que yo busco, más que mostrar los datos como están acá, pues finalmente si ya está hecho no quiero replicarlo, sino como darle un poquito más de valor agregado. Por ejemplo, acá en la parte superior, ahí este menú, me llamó la atención, no me había percatado de él a simple vista. Entré aquí a los casos, a esta pestaña de casos. Observé que en Colombia, siendo esta la fecha de la actualización y la fecha en que estoy grabando el video, bueno, está la tasa de letalidad. No sé, me parece que a veces el gráfico, primero no se alcanza a visualizar totalmente, no está hecho en Power BI, debe estar realizado en otro código. Bueno, acá nos dan unos datos fallecidos. Fallecidos, situación por millón. Entonces lo que vamos a intentar es darle un poquito más de correlación. Bueno, la primera cosa que yo la vi, aparte de las pestañas que están acá, es que cuando yo veo los datos en el panorama general, no es tan sencillo relacionarlos a la minucia. Tengo que ver cada grupo de datos o gráficas como por aparte. Por ejemplo, acá tengo departamentos, sí, efectivamente puedo elegir los departamentos. Todos estos datos están en la descarga que se obtiene de la página. Por ejemplo, Caquetá, pues sí, me muestra acá. De hecho, pues se está mostrando la distribución por edad por departamento, pero pues al dejar el eje fijo, pues no se le muestra mucha diferencia. Pues ya sabemos que estos topes deben ser de las ciudades más grandes. En el caso de Colombia, pues la ciudad que tiene más personas infectadas es Bogotá y eso casi siempre se deja al igual que otros países por ser la capital, ¿no? Entonces el objetivo de realizar otro dashboard es como ver la correlación entre las diferentes ciudades. Miren que aquí, al presionar femenino, no sucede nada. Eso sí lo podemos hacer en PowerPoint Power BI. Puede que no le dieron ningún valor que la persona que lo realizó, pues simplemente que al presionarlo no lo generara ninguna interacción acá. Por ejemplo, si yo presionara femenino, debería cambiar las edades. Sería mucho mejor. De esta manera yo podría identificar si la distribución por edades es diferente en el género femenino que en el masculino. Eso me puede ayudar a encontrar una correlación entre los datos. ¿Qué es lo más importante, no? O sea, lo que queremos hacer cuando se presenta un dashboard es identificar comportamientos para tomar decisiones. Eso me parece fundamental. Y no presentar los datos porque sí. Entonces, vuelvo y digo, con el mayor respeto a la persona que realizó esto y sobre la situación que es algo tan delicado este virus que nos está atacando a Colombia y a todo el mundo, por supuesto. Es encontrar qué patrones de comportamiento hay que ayuden a identificar si se puede contrarrestar de alguna forma la afectación en las personas esto, ¿no? O por lo menos protegerlos o de alguna forma. ¿Ven? Entonces, acá yo estoy mostrando las edades, pero no hay como una relación entre... Sí, femenino, masculino, pero ¿dónde está la relación entre las edades y el género? Solo lo veo de esta manera. Entonces, veo aquí Bogotá. Miremos Boyacá. Y una vez Barranquilla. Barranquilla es otra ciudad tan grande de Colombia. Queda hacia la costa del país, hacia la parte norte. Entonces, observen que si yo lo doy femenino, no sucede nada. En lo personal, me gustaría que darle el género por lo menos me distribuyera las edades. ¿Ven? A ver, Barranquilla. Sí, esta es la curva. A ver qué es esto. Barranquilla, fallecidos. Volvemos al mismo tema. Tenemos las dos líneas, fallecidos y Barranquilla. ¿Qué? Esto es histórico de casos por departamento. Están todos los casos de Barranquilla, que es una ciudad principal. Los infectados, ¿cómo están aumentando? Por fechas, muy bien. Y los fallecidos han aumentado levemente. Sí, es obvio que la línea de fallecidos, o bueno, no es obvio, pero se espera que la línea de fallecidos sea mucho más pequeña en comparación con la línea de infectados. Sería gravísimo que subiera de igual manera, pero deberíamos tener alguna forma de relacionarlas para identificar que si estos picos tan pequeños que hay en cada línea tienen algún comportamiento, alguna relación, no comportamiento, sino alguna relación. Lo mismo sucede acá. Acá tienen, va a ver, distribución por atención por departamento. ¿Dónde son atendidos las personas? Fallecido, fallecido, hospital, UCI, hospital, en casa. Ahí nos está diciendo que en casa es el 66% que se atienden. Distribución por edad, por ubicación. Entonces, ven que como que le hace a uno falta algunos datos adicionales para identificar qué comportamiento tiene la data. ¿Ok? Municipio. Que tenemos acá, creo que me está cargando un mapa. Si mal no estoy. Ok, sí, sí. Bueno, me saca los datos generales. Este panel de arriba es muy importante. Muy importante. Pero nos está dando los puntos de referencia, los totales, para entender la información a partir de estos números que están acá. Casos activos. Entonces, recuperado, fallecido. Hacen mucha connotación sobre los recuperados. Los comparas con los fallecidos. Ok. Y volviendo, vamos a ver si aquí. Miren que acá. Sí, cambia. A ver. Yo ya lo había revisado previamente. Había identificado algunas cosas. Bueno, este sí es muy importante. Yo estoy identificando el. Este qué es. Este color es el masculino. Y al darle clic en el mapa cambió. Entonces, solo está mostrándonos los. La. El género masculino. Y aquí el género. Femenino. Y estos gráficos están cambiando. Ahora sí. Ahí ya encuentro una mayor correlación. O por lo menos comportamiento de los datos. Miren que cuando le doy masculino. Aquí alcanza a cambiar un poco los datos. Sin embargo, me queda faltando como más detalle. No logro identificar fácilmente si el virus se está propagando en el género masculino más que en el femenino con foco en algún departamento o ciudad principal del país. Me queda faltando. Hay algo que vamos a tratar de hacer en Power BI con esta misma data. A ver qué encontramos. Poblaciones. A ver. Listo. Ya más o menos les mostré. Por qué tomé la decisión de hacer algo con esta misma data. A ver qué podemos fabricar en Power BI. Y que nos ayude a identificar algún comportamiento que podamos dar como valor agregado. A las personas que están analizando esta información y que pueden tomar decisiones. Bueno. Entonces voy a analizar un poquito la información. Aquí la tengo. Ya está cargada. Recuerden que la forma de cargar los datos a esta versión que es desktop. Que es la versión gratuita. Ustedes también lo pueden hacer en casa. Descargan la versión gratuita y pueden cargar los datos y comenzar a jugar con él. Yo todos estos archivos que estoy utilizando se los voy a dejar. Ahorita estoy trabajando con la data de hace como cuatro días. Y la que estaba mostrando en la página web pues está actualizada. Pero cuando cargue el archivo se los dejo actualizados al momento que lo cargue. Bueno entonces aquí consiguen los datos mediante Excel. Cargan la hoja. Entonces así que voy a crear por lo menos unas agrupaciones de edades. Con este campo. Edades. Venga les muestro la data que me cargó. Miren estas son las columnas. No son muchas. Son muy pocas. Acá tenemos las edades. Ciudad de ubicación. Todos de Colombia. Toda la información de Colombia. Fecha de notificación. Identificación del caso. Atención. Ya identifique cositas que voy a corregir mediante un estado nuevo. Por ejemplo. Acá. Está en blanco en el estado general. En ese estado. Pero ya tiene la fecha de fallecimiento. Si tiene fecha de fallecimiento. Entonces aquí debería tener el estado de fallecido. Entonces esas cosas hay que corregirlas para que tengan coherencia con los datos. ¿Qué más? Listo. Entonces ya les cuento. Voy a crear los dos campos. Y les muestro como los creé. En esta ocasión no voy a hacer el rango de edades. No lo voy a hacer por una fórmula aquí. Directamente en el Power BI. Que podría ser a través de nueva columna. Y ahí crear la fórmula como si fuera en el Excel. Si no lo voy a hacer a través del Power Query. Simplemente le voy a transformar data. Y le damos acá. Entonces ahora. Nos va a lanzar. A ver. Ahí ya apareció. Esta es la ventana de Power Query. Con el Power Query. Antes que llegue a Power BI. Nosotros podemos preparar la data. Inclusive filtrar, quitar, borrar columnas. De esta manera llega la data un poco más limpia a Power BI. Y no tenemos que hacerle tantos. Tantas cosas en Power BI. Entonces miren el campo de edades. Aquí está. Entonces lo que voy a hacer es. A ver. Transformar adicional columna. Listo. Voy a la pestaña de adicional columna. Le doy con columna condicional. Listo. Me aparece esta ventanita. Entonces lo que voy a crear. Es con esta columna de edades. Que está entre 0 y 100 años. O creo que un poco más. Voy a crear 5 rangos de edades. Entonces por ahora les voy a indicar solo la primera parte. Y ya cuando termine la fórmula. Entonces les digo como quedó. Entonces la primera parte sería. Pues el nombre de la columna. Vamos a colocar rango. Edades. Y tomamos entonces edad. Operadores. Es menor o igual a. Entonces el primer rango. Sería que fuera menor a 19 años. Si eso sucede. O sea. Si la condición se cumple. Le vamos a colocar. 0-19. Y acá el formato de salida. Bueno. Ahí si. Lo dejamos. Acá en el formato de salida. Yo puedo colocarle una columna. O sea. Si se cumple esta condición. Que me coloque una columna. De las que. De las ya existen. Entonces de las que tiene la base. Pero lo que yo quiero. Es que me ponga de 0 a 19. Si. Entonces ahora. Adicionar cláusula. Y continuamos. Entonces edad. Menor o igual. Menor o igual. A. 39. O sea. Que va a tomar el siguiente rango. Ok. Entonces así. Continuamos. Hasta. Completar todos los rangos. Y por último. Ya le dicen. A la adición. Adiciono la cláusula. Va a quedar mayor a 80. Pero entonces tengo que adicionarles los 5 rangos. Ok. Ya les muestro como queda. Entonces observen como quedó. 0 a 19. 20 a 39. 40 a 59. 60 a 79. Miren. Que todo es menor o igual a. Apoyado. Apoyado no sino calculando. Según la condición. Es basado en el campo de ad. Y de lo contrario. Mayor a 80. Ok. Listo. Entonces ahí le damos ok. Que aquí está el campo. Miren los rangos de ad. Ahí quedó. El nuevo campo. Y observen que aquí. Donde dice ABC 1, 2, 3. Yo le voy a colocar que sea un texto. Recuerden que en Power Query. Cada vez que yo hago un cambio. En este grupo de datos. Me va a aplicar unos pasos acá. Por ejemplo. Aquí está el paso de la columna condicional. Y ahora hice el cambio de alfanumérico. A únicamente a texto. Entonces aquí hago registrado. Entonces cada vez que haga un cambio. Queda registrado en Power Query. Entonces continúo. Esto ya lo tenemos. Vamos a ver si lo carga. Entonces lo que voy es aquí a home. Lo que voy a hacer es ir a home. Le digo. Cerrar y aplicar. Acá tiene que aparecerme. A ver. Mira ahí está. Cargando el modelo de datos. Y los datos nuevamente. Y aquí va a aparecer. A nueva medida. Listo. Aquí le doy cerrar. A ver dónde está. Rango de edades. Aquí está. Este es el nuevo campo. Como les dije. Lo hubiera podido construir aquí en Power Query. En Power BI. Pero decidí hacerla en Power Query. Así. De esa manera. Pues me lo creé antes de llegar acá. Mucho más sencillo. Ok. Entonces. Otra. Otra. Voy a seguir analizando la base. A ver qué otro campo podemos crear. Les dije que iba a crear un estado. Un estado para que. Me identificara esos errores. Por ejemplo. Que tenga fecha de fallecimiento. De muerte. Como aparece acá. Y que no. No esté con el estado de fallecimiento. Entonces. Voy a crear ese campo también. Bueno. Regresamos acá al análisis del dashboard. Más que realizar el dashboard. Y explicarles cómo. Cómo lo estoy construyendo. Mi interés es. Ahondar en el análisis del. Comportamiento del COVID-19. En nuestro país. En este caso Colombia. Miren lo que hice con. Con el rango de edades. Les voy a mostrar. Antes de decirles. Que identifique así. De extraño. O por lo menos de interesante. Cómo creé este gráfico. Voy a eliminarlo. En los últimos segundos. Que vieron del video. Les mostré. Que había creado. El rango de edades. Entonces. Así que. Mírenlo acá. Rango de edades. Listo. Ahí están. 0, 19, 20, 39. Y está mayor 80. Ok. Entonces. Lo que voy a. Es a construir. Este. De. Barras apiladas. De manera horizontal. Pero. Este. Rango de edades. Lo vamos a poner. En leyenda. Vamos a colocar. El ID. A ver. A ver. Si encontramos. El ID. Por acá. Que se hizo. ID. De caso. Este lo vamos a poner. A contar. Porque es el valor. Común a todos. ¿No? Valor ID. El ID de caso. Y acá. En lugar de que sume. Le pido que cuente. ¿Por qué? Que lo coloque a contar. Porque como es un ID. Es un campo numérico. Lo primero que identifica. Power BI. Es sumarlo. Cada uno. Simplemente. Es un identificador. Y no va. Un valor. Para que. Comencemos a sumarlo. Y aquí. Le voy a colocar. El departamento. Departamento. Listo. Observen. Que quedaron. En leyenda. Rango de edades. En el eje. Departamento. Distrito. Ahí están todos los departamentos. Y está contando. Los valores. Entonces. Estos son los casos. Aunque no están clasificados. Que es lo otro que vamos a hacer. Están. Están haciendo un conteo. Miren. Lo interesante. El número. Cada línea. Cada línea. O cada. Barra. Es el 100%. De manera. Que. Ejemplo. En Buenaventura. La estoy señalando. Está diciendo. Que el 14%. De los reportados. De los casos reportados. Es el. Es el. El 14% está de 0 a 19 años. En el mismo. En Buenaventura. De 20 a 39. Es el 42%. Y en el mismo Buenaventura. El. De 40 a 59. Es el 25%. Entonces. Miren. Las barras más grandes. Del color que desean elegir. Por ejemplo. Elijamos. De 20 a 39. Le doy clic acá. Entonces. Resalta las barras. De 20 a 39. Que es el rango. De edades. Miren la barra. En Tolima. Quiere decir. Que el 66% de los casos reportados. Están de 20 a 39. Bueno. Todavía no. No es 100%. Real. Este dato. Porque necesitamos verificar. Si los. Si los estados. Están correctamente. Calculados. Puede que ahí. Existan casos en estudio. No están. Diagnosticados aún. O por lo menos. 100% seguros. Que tengan el virus. Y hay otros. Reportados. Otros fallecidos. Otros recuperados. Pero bueno. Por lo menos. El. La mayor cantidad. De la población. Que está. En esta base de datos. Para Tolima. Está en el rango de edades. De 20 a 39. Es el 66. En cambio. Dentro de la población de Bogotá. Que es la capital de Colombia. El distrito capital. Es el 42%. Entonces se lo lleva a Tolima. Aún. Aquí sería la sumatoria. De los casos de. 0.19. 12. Más 182. Más 55. Más 15. Más 10. Obviamente que en Bogotá. Son muchos más. En Bogotá. Estamos hablando de. Arra. Próximamente. Entre 8 y 10 millones de habitantes. ¿No? Que en Tolima. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sin embargo. Pues ese va. Esa distribución. Nos ayuda a tener en cuenta. Muchos. A identificar comportamientos. Cosa que nos está haciendo. En la página principal. De. Del Ministerio de Salud. ¿Sí? ¿Ven? Entonces eso es lo importante. De este tipo de cosas. Identificar comportamientos. Bueno. Continuamos. Ahora el siguiente. Que campo que vamos a crear. Todavía no le vamos a dar. Organización a este dashboard. Apenas estamos creando. Algunos gráficos borrador. Para ver cómo se comportan. Ya el tamaño. Y la ubicación. Lo vamos a dar después. Lo que me interesa más. O la labor que estoy haciendo. En este momento. Mi foco es en analizar. Qué comportamientos. Tiene. Esta base de datos. Para tomar decisiones. Lástima que sea un tema tan delicado. Y no sea ficticio. Si sea una realidad mundial. El siguiente campo. Que voy a crear. Es estado general. Observen lo que identifique. Este gráfico. Bueno. Dejémoslo ahí. Pero. No. Vamos a eliminarlo. Todavía no. No nos interesa. Voy a pasar a la pestaña. Acá al lado izquierdo. De Power BI. Esta es la. La vista de datos. Como una tablita en Excel. Tal cual. Quiero mostrarles algo. Voy a crear. Un estado general. Aquí tengo. Tipo. Tengo estado. Y tengo. Tipo de recuperación. Este tipo de recuperación. No lo voy a tocar. Tiene dos siglas. Ahora. Ahora las vemos. Ahora las vemos. En la página. Del Ministerio de Salud. Que quiere decir. Pues aire. Si lo leí. Pero no recuerdo. En este momento. Ahorita ya lo. Lo retomamos. Pero lo que me interesa. Puntualmente. Es tipo. Y estado. Observen. Que si yo. Coloco. A ver. En estado. Tiene. Asintomático. Fallecido. Gravele. Moderado. Tengo algún filtro. No. Y está en blanco. O sea que no. No tiene ningún estado. Miremos. A ver. Filtremos por blanco. No tiene ningún estado. Entonces. Esos. Esos. Es estado. Que no tiene nada. O sea que no tiene ninguna. Un nombre de estado. Son aquellos. Situaciones. Casos. Reportados. Que están en estudios. Por consiguiente. No han sido. Diagnosticados. No se sabe. Si aún tienen el virus. Entonces. Pero. Miren que aquí. Tiene fecha de diagnóstico. Ven. Ahí ya hay un error. Si tiene fecha de diagnóstico. Entonces. No puede colocar tipo. En estudio. Y en estado de estar vacío. Ya tiene la fecha de diagnóstico. Estudio relacionado. Pero. Pero no nos tiene nada. No sabemos si es grave. Si es leve. Si es asintomático. Bueno. También hay que tener en cuenta. Que puede que esté en el estudio. En el momento. O se diagnosticó. Pero no se sabe la gravedad. De. Del. Contagio que tenga la persona. Del nivel de contagio. Que tenga la persona. Pero está diagnosticado. Entonces. Para efectos de la data. Puede ser un poco confuso. Entonces. Es mejor dejarlo. Si está diagnosticado. Ok. Pues hasta el momento. Dejémoslo. Podríamos dejarlo. En. 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 Para no ponerlo ni grave. Ni moderado. Ni asintomático. Hasta que no. Se. Se actualice la base. Y cambie. Ese. Ese. Nivel de contagio. Bien. Ahora. Observen otra cosa. En el estado. Ah. Bueno. Esta. Esta era una cosa. Listo. Fecha de diagnóstico. Y acá. Dicen estudio. Entonces. Ahí. Es una incongruencia. Debería tener algún tipo de. Nivel de contagio. Si es que ya tiene una fecha de. De diagnóstico. Ahora. Vamos acá en estado. Voy a colocar todos. Ok. Fecha de diagnóstico. Voy a simular. O más bien. Voy a elegir. Los que no tienen fecha de diagnóstico. Por consciente. No han fallecido. Blanco también. Listo. Y tampoco. Está recuperado. En blanco. Como se verán. Que miren. Que hay unos campos que tienen todas las fechas. No. Eso también está mal. Miren. No tiene fecha de muerte. O de fallecido. No tiene fecha de diagnóstico. No tiene fecha de recupero. Ok. Estas personas. Si deben estar en estudio. Porque no se sabe. Ahora miren. Que en estado. Aparece leve. Ven. Si tiene estado leve. Que es como el nivel de contagio. Entonces. Es porque no tiene fecha de diagnóstico. Debería tener la fecha de diagnóstico. Si ya se sabe. Que el estado es leve. Ven. Y leve y moderado. Entonces. No. No tiene coherencia. Ven. Esas son los. Los. Incongruencias que hay en la base. Que noto yo como análisis. Tengan en cuenta. Que esto lo estoy analizando. Desde mi perspectiva. Y es como yo entiendo la base. De pronto. Ustedes le den otro sentido. Yo lo entiendo de esa manera. Si no tiene las tres. Las tres fechas. Fecha de muerte. Diagnóstico. Y recuperado. Debería. Debería tener. En estudio. Y miren que acá dice. En estudio. Tipo. A ver. Despliego. Dice. En estudio. Correcto. Está bien. No tiene las tres fechas. Pero me dice. Estado leve. Si está en estudio. Como saben. Que el estado es leve o moderado. Si está en estudio. Entonces. Si es leve o moderado. Entonces. Coloquen en una fecha de diagnóstico. Ahora. Hay que tener en cuenta. Y vuelvo. Lo aclaro. Puede que en este momento. Estos casos. Que estoy viendo acá. No sé exactamente. Creo que son 97. No sé si está tomando bien el filtro. Son 97 casos. Que están así. Puede que. Que ya. Sepan que están leve. Pero no hayan actualizado. La fecha de diagnóstico. Y si yo bajo la. La data. Nuevamente. Actualice. Entonces estos datos. Ya me los. No los registren. Entonces puede que. Hayan colocado leve. Pero entonces no colocaron. Fecha de diagnóstico. Yo baje la data. Dos horas después. Y ya tenga la fecha de diagnóstico. Bueno. Eso es posible. Pero de todas maneras. Debería. Debería. Tener esa coherencia. Basada en las fechas. Entonces. Dicho esto. Y aclarado. Lo que acabo de analizar. Voy a crear un estado general. Donde. Basada en las fechas. Sea. Fallecido. Recuperado. Recuperado. Diagnosticado. Y en estudio. Fallecido. Obviamente. Fecha de muerte. Recuperado. Que tenga la fecha de recupero. Fecha de diagnóstico. Fecha de diagnóstico. Que tenga la fecha de diagnóstico. Pero. Que no tenga ni fecha de muerte. Ni fecha de recupero. Es una persona que está diagnosticado. Pero no se ha recuperado. Y no ha fallecido. Por supuesto. ¿Ven? Entonces. Al tenerlo como. Diagnosticado. Ah bueno. Y si no tiene ninguna de las tres. Entonces el cuarto estado. Sería. En estudio. Si no tiene ninguna de las tres. Como esto que estamos viendo ahora. Ahora. Si tiene diagnosticado. Pasaríamos a un nivel de contagio. Esto es diagnosticado. Le voy a quitar esto. Bueno. Perdóname. Aquí. En diagnosticado. A ver. Aquí tengo el blanco. Listo. Ok. Deje. Fecha de muerte en blanco. Y fecha de recupero en blanco. Pero. Todo lo que tenga fecha de diagnóstico. Ahí si me interesa. Que el estado. Que es lo que yo llamaría. Nivel de contagio. Nivel de contagio. Nivel de contagio. Asintomático. Que es muy importante. Identificarlos. Grave. Leve. Y moderado. Quizá. Y no por. No darle la importancia que se merece. Pero. Me interesaría más. Identificar las personas asintomáticas. Que las leves y moderadas. Las graves. Por supuesto. ¿Cuáles son las más graves? ¿En qué ciudad? ¿En qué edades? Desde luego. De pronto las leves y moderadas. No necesitan de mi mayor atención. Como médico. Quizás. O como país. Pero si las graves. Y las asintomáticas. Las graves. Porque obviamente. Yo no quiero que fallezcan. Y las asintomáticas. Es porque están repartiendo el virus. Por todas las ciudades. ¿Sí? Porque como no sienten nada. Pero tienen el virus. Entonces. Esos son los que yo tengo que tener. En casa. Controlados. Y no se me muevan. ¿Sí? Como dicen por ahí. Un noticiero colombiano. Entonces. No se muevan de casa. Esos asintomáticos. Y los graves. Pues tratarlos de. A toda costa. Recuperarlos. Y los leves y moderados. Me dan un espacio. Para yo poder atender. Los de mayor riesgo. O que están repartiendo el virus. Y por otra parte. Ir apoyándolos. A los leves y moderados. ¿Ven? Entonces ven. Que es tan importante. El nivel asintomático. Pero. Estos de diagnosticado. Estos blanca. Ahorita no lo tienen. Bueno. Quitando a parte. De los que están en el estudio. Por eso es tan importante. Separar el estado general. Del nivel de contagio. Observen que. A ver. Ya voy a colocar acá. Todas las fechas. Y campos. Esto que estoy haciendo. Es tan importante. Antes de realizar el dashboard. En este video. Que les estoy presentando. Más que en sí. Que sea bonito. Que sea bonito el dashboard. Y ese tipo de cosas. Como los otros que he hecho. Mi interés es. Darles como ese análisis. Y mi perspectiva. Con todo respeto. Quizás. Muchos de los que me están escuchando. Lo analicen más que yo. Pero este es mi análisis. Y miren que. Lo que les iba a comentar. Era. Acá en estado. No estoy de acuerdo. En que mezclen. Asintomático. Grave. Leve moderado. Con fallecido. Y aún así. Y no hay el estado. Recuperado ahí. Entonces es mejor. Crear un estado general. Y el nivel de contagio. Asintomático. Grave. Leve moderado. Que esté aparte. Si eso mezclado no va. De esta manera. Puedo evaluar. O analizar mejor. La información. Entonces voy a crear. Estos dos campos. Los voy a crear. Fuera del video. Para no. Quedarme tanto tiempo. Sin embargo. Les voy a decir. Como lo creo. Ok. Entonces ya regreso. Bueno. Volvemos de nuevo. Les tengo estos tres campos. Estado general. Nivel de contagio. Y fecha de estado general. Si. Entonces les voy a explicar. Como dice cada uno. Lo primero. Lo primero. Antes de. De explicarles. Les voy a mostrar. Un término. Que les tenía. En deuda. A ver si yo lo. Fue acá. Se me hizo. Se me perdió. Listo. Ahí está. Este PCR. Es el estado. Que está. Aquí. Tipo de recuperación. Acá en el Power BI. Tipo de recuperación. Lo que dice PCR. Quiere decir. Que son personas. Que en segunda muestra. Dan negativo. Para el virus. Aunque pues. Ahorita. No lo voy a tener en cuenta. De pronto. Más adelante. Como un filtro. Pero en esta parte del video no. Y tiempo clínico. Pero en las que cumplen 30 días posteriores al inicio de síntomas. O toma de muestras. Que no tienen síntomas. Que no tengan más de 70 años. Ni que estén hospitalizados. Eso también nos ayuda para el estudio. Estos dos términos. Están ubicados acá. PCR y tiempo clínico. Ok. Entonces ahora sí les voy a explicar. Cómo hice estado general. Nivel de contagio. Y fecha de estado general. Estos tres campos. Lo primero. Me voy a ir a esa Power Query. A ver. No. Acá. Transformar datos. Hace unos segundos. Cuando ya. Antes de pasar a esta parte. En esta. Aquí en el Power Query. Estaban. Los campos de fecha. En este caso. Lo que nos interesa. Fecha de notificación. Fecha de muerte. Fecha. De diagnóstico. Y fecha de recupero. Estaban con la hora. No necesitamos la hora. Porque todo estaba con 0. Entonces se la vamos a quitar. Entonces. ¿Cómo hice eso? Simplemente. Me ubique aquí. En cada columna. Y le cambio así. Venga. Les muestro exactamente. Cómo estaba antes de hacer el cambio. Aquí. Para los que no. No están familiarizados. Con Power Query. Esta aplicación. También está en Excel. Y esto mismo. Que estoy haciendo en Power BI. Lo pueden hacer. En sus tablas de Excel. Entonces. Miren. En este campo. Aquí. En esta parte. Es los. Los pasos aplicados. Miren que aquí. Yo no le he cambiado el tipo. Entonces. Lo que se hace. Es presionar aquí. Este botón. Y le doy fecha. En este momento. Está en fecha ahora. Por eso. Es el icono. Con un relojito. Fecha ahora. Simplemente. Lo doy fecha. Y ya lo cambio a fecha. No lo hago en ese instante. Porque eso ya lo hice. Y miren que aquí. Quedo relacionado a ese paso. Y. Ya. Entonces vuelvo al paso que estaba. Ya lo hice. En el cambio de notificación. Perdón. En la fecha de notificación. Y ya lo hice en estos tres más. Entonces eso. Ya quedó aplicado acá. Listo. Entonces ya voy a cerrar aquí. Cuando ustedes hacen esos cambios. Simplemente le dan acá. Cerrar. Y aplicar. En este momento no lo voy a hacer. Entonces simplemente le doy X. Para volver al Power BI. Ahora estoy en la tabla de Power BI. Recuerden que aquí a la izquierda. En estas tres pestañas. La primera. Es la de los gráficos. El reporte. Donde ustedes hacen todas las visualizaciones. En esta. Que estamos en este momento. Es la tabla y la tercera de la de las relaciones. Cuando tienen varias tablas. En este momento. Como solo estamos trabajando con una tabla. Entonces no es necesario ir a Relaciones. Ni lo voy a explicar aún. Estoy en Estado General. Ahora sí. ¿Cómo creé la de Estado General? Simplemente aquí en la tabla. Que está acá. Le doy en estos tres puntos. Clic derecho. Y le digo Nueva Columna. Al darle Nueva Columna. Aparece. Es una nueva columna. Ahí se corre la pantalla. Aquí está. Y me aparece una barra de fórmulas. Como en Excel. Una barra de fórmulas. Y ahí comienzo a escribir mi fórmula. La fórmula que vamos a aplicar. Es del tipo condicional. O sea un sí condicional. Igual que en Excel. Eso es ya el lenguaje DAX. Pero no se preocupen. Por ahora va a ser lo más sencillo. La fórmula va a ser de este estilo. Que tengo acá en el blog de notas. Si. Bueno. En este caso. Que tengo el Power BI en inglés. If. Fecha de muerte es mayor a 0101.2020. Coloque fallecido. De lo contrario. En estudio. ¿Sí? Entre comillas. Igual que en el Excel. Porque es un texto. ¿Sí? Pero tengan en cuenta o no. Lo bueno de Power BI. Voy a colocar aquí el ejemplo. En esta columna. Entonces borro aquí el nombre. El 1, 1. Entonces coloco aquí. Estado. Voy a colocarle un momento en inglés. Status. Entonces voy a replicar el ejemplo. ¿Sí? Voy a replicar el ejemplo. Pero no voy a crear la columna. El ejemplo para esta de estado general. Y ya les muestro la fórmula. Entonces en estado general. Entonces. Sí. 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 Fecha. Miren. Acá me salen todas. Todos los campos. Que inician con la palabra fecha. Entonces fecha de muerte. Es mayor. A 0101.2020. ¿Por qué esa fecha? Porque aunque el COVID-19. O el coronavirus-19. Que por eso es el número. Del año pasado. Estamos en junio de 2020. Se identificó en el año pasado. En Colombia. Comenzaron a aparecer los casos. A partir del mes de marzo. ¿Sí? Entonces por eso. Pues no coloque marzo. Sino 0101.2020. De este año. ¿Sí? Si la fecha de muerte. Es mayor a esa fecha. Entonces coma. Entre comillas. Le coloco. Fallecido. Que va a ser mi primer estado. ¿Por qué fallecido? Y no diagnosticado. O no recuperado. Porque fallecido. Es el estado más alto. O sea. De ahí. Una persona no va a pasar. O sea. Fallecido. Y ahí terminó. El caso de esa persona. Eso suena muy duro. Pero pues es así. No va a haber otro estado. Fallecido. De lo contrario. Coma. De lo contrario. Le coloco. En estudio. En estudio. Cerro paréntesis. Ahora. Esta es la misma fórmula. Que coloque aquí. En el blog de notas. ¿Sí? Ahora lo que. Lo que hice. Y ya terminé la fórmula. Lo que hice. Pues. Copiar todo eso. En este caso. Queda con el nombre de la tabla. Queda con el nombre del campo. Queda todo. Así como está en la barra de fórmulas. De Power BI. Todo esto. Lo que hice. Fue. Sombrearlo. Copiarlo. Y así. Entonces. Sombreo en estudio. Es el último estado. Que voy a dejar. ¿Sí? Es. Es el estado. Que. Si no se cumplen los otros tres. Pues queda ahí. Entonces. En este caso. Si. Fecha de muerte. Entonces lo cambio. Si. Fecha de muerte. Entonces no. Si no es. Si fecha de recupero. Que sería el otro estado. En orden. De. Del proceso. Del caso. Si la fecha de recupero. Y mayor a 0.1. Pues. 0.1. 0.1. 2020. 0.1. 0.1. Y aquí. Vuelvo. Como ya le di control C. Vuelvo. Y reemplazo esto. Cambio. Fecha de muerte. Por diagnóstico. Por diagnóstico. Y aquí. Diagnosticado. Diagnosticado. Listo. Es lo contrario. En estudio. Listo. Eso fue lo que hice en Power BI. Tal cual. Que la diferencia de esto que estoy haciendo en el blog de notas. Con. Con lo que está en Power BI. Lo que es. Lo que es diferente. Es que aquí le coloque el nombre de la tabla. ¿Ven? Ese es lo único diferente. Entonces. Ahí le voy a dar Escape. En este momento voy a presionar la tecla Escape. Para que no me tome ese campo que coloque para dar el ejemplo. De hecho aquí va a ver si lo borramos. Bueno ese no. A ver. Status. Me lo creo. Voy a borrarlo aquí. Delete. Ahí Escape. Para salirme de la barra de fórmulas. Listo. A ver. Me pregunta Power BI que si lo quiero borrar. Realmente. Ya. Acá. Ya me lo borró. Y mírenlo aquí. Entonces acá en Estado General. Ahí está. Estado General. Si. Fecha de muerte es mayor a 0101-2020. Fallecido. Si. Fecha de recuperado es mayor a esta fecha. Recuperado. Si. Fecha de diagnóstico es mayor a diagnóstico de lo contrario en estudio. Y así fue. Ok. En el nivel de contagio. Me tocó hacer la fórmula un poco diferente pero manteniendo también una condición igual que en el Excel. Lo hice de la misma forma que el anterior campo. Como lo expliqué. Entonces le doy clic derecho en una columna. Y ahí me abre la barra de fórmula. Y ahí me abre la barra de fórmulas y comienzo a anotar mi fórmula. Entonces como dice la fórmula. Si. Mi estado general que fue el campo que creé previamente es diferente diagnosticado con lo que le no aplica. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es ver el nivel de contagio de las personas diagnosticadas en este momento. No quiero comparar los fallecidos y los recuperados con los diagnosticados. No me interesa. No me interesa. Quiero saber las personas que están diagnosticadas y que gracias a Dios no han fallecido. ¿Cómo es su estado? Y pues que si no se han recuperado. Lo mismo. ¿Cómo es su estado? ¿Por qué lo recuperaron? Maravilloso. Muy bien. Lastimosamente las personas que ya fallecieron ya no les voy a colocar cuidado en el sentido de que tan grave es su virus. O es su nivel de contagio. Entonces por eso es que la fórmula dice. Si es diferente diagnosticado con lo que no aplica. ¿Por qué? Si el campo llama nivel de contagio. De lo contrario. Si el estado general es igual a diagnosticado y por esto este dan al principio de la fórmula. Y el largo del COVID-19 me da una hora dos. Es decir si está vacío. Porque identifique unos que no tienen el nivel de contagio. No se sabe si es leve, si es grave, si es asintomático. Es posible que hasta ahora lo estén evaluando. Y se actualice la base y quede bien. Entonces lo dejen leve. ¿Sí? Como una especie de estado tentativo hasta que nos digan que es. Como es una base que se va a estar actualizando. Pues obviamente va a cambiar ese leve por el valor que le coloquen las personas del laboratorio o los médicos. De lo contrario déjame el estado. ¿Por qué me deja el estado? Pues lo que hayan colocado. Ahí sí. Si aplicas es grave, asintomático, leve, etc. ¿Ok? Y por último, creé esta fecha, este campo fecha del estado. Igual, de la misma manera. Vine aquí a la base, a los punticos al lado del nombre de la tabla. Clic derecho. Y le di nueva columna. Me creó la nueva columna. Tal cual como le hicimos ahorita. Y escribí esta fórmula. Igual. Es del tipo condicional. Igual que en Excel. Si o if, abro paréntesis, estado general es igual a fallecido, entonces trágame la fecha de la muerte. Si, de lo contrario, si estado general es igual a recobrado, fecha de recobrados. De lo contrario, si estado general es igual a diagnosticado, entonces colóqueme la fecha del diagnóstico. De lo contrario, colóqueme la fecha de hoy. Si estuviera en español, el Power BI, al principio sería sí. La palabra sí en español. Y al final, esta formulita, que es este pedacito. A ver si lo sombreo bien. Ok. No sería today, sino sería hoy. La palabra, la traducción exacta. Sí, solo lo hago para aclarar. De pronto, la mayoría de las personas lo saben, pero preferirí aclararlo acá de una vez. Entonces, today. Ojo con los paréntesis, ¿no? Tuve que cerrar tres paréntesis, porque fue uno, un estado fallecido, dos estados recuperados, tres diagnosticados. Y al final, esos dos paréntesis que están después de la palabra today, pertenecen a la fórmula de today. Ok. Listo. Y ahí cerraron los paréntesis y listo. Ok. Ya. Estado general, nivel de contagio y fecha de estado. Ok. Perfecto. ¿Por qué le coloqué hoy? Las personas que no tienen diagnóstico, no han recuperado ni fallecido, quiere decir que están aún en estudio. Está por confirmarse si tienen o no tienen el virus. Puede que no tienen virus, sino otros síntomas. Pero hay un tiempo desde la fecha de notificación, que es esta columna, esta fecha de notificación, y eso ahorita ya lo vamos a calcular, desde la fecha de notificación hasta el día de hoy. Sin reportarse si tiene o no tiene el virus. O sea, si es positivo para coronavirus. ¿Ven? Entonces, eso pasa unos tiempos. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer el análisis es en qué ciudades pasa más tiempo. Se asume que las ciudades que no son principales, como pueblos o ciudades muy pequeñas, pues van a pasar más tiempo entre la fecha de notificación y que le den el diagnóstico. Entonces, por eso se coloca en el estado general, se coloca la fecha de hoy para los que están en estudio, para identificar cuánto se están demorando. Y eso puede afectar mucho, ¿sí? Dado que si en una ciudad se demoran 10 días y la persona ya lleva 5 días de ser asintomático, quiere decir que llevamos 5 días sin saber que esa persona está repartiendo el virus por todas partes. Ese tipo de análisis son los importantes en este caso. Por eso es que estoy tratando de encontrar la relación entre esos campos con toda la data que me están entregando. Ahora, después de tener los 3 estados, voy a calcular el tiempo para diagnóstico, es decir, lo que acabo de repetir, no, lo que acabo de decir, desde la fecha de notificación hasta el diagnóstico, para las personas que aplican. Y el tiempo desde el diagnóstico, es decir, cuando se diagnosticó, fecha de diagnóstico, desde el diagnóstico. Hasta el momento en que fallece, se recupera o continúa enfermo la persona, continúa con los síntomas. ¿Para qué nos puede servir eso? Podemos identificar si hay alguna relación entre las ciudades o la edad que duren más o menos tiempo con los síntomas y se recuperen. O duren más tiempo con los síntomas o menos tiempo y fallezcan. Horriblemente, pero, ¿qué es eso? O sea, ¿puede haber algún comportamiento? No lo sé, puede que ya lo hayan identificado, puede que no. Pero esos tiempos son excelentes para determinar comportamientos. Y, ah, bueno, ya les dije que tiempo para el diagnóstico y tiempo desde el diagnóstico, ¿ok? Y lo último que voy a hacer es crear unas columnas para casos reportados, fallecidos, recuperados, diagnósticos y en estudio, para comenzar por último a medir métricas. Tener ya unos KPIs o indicadores para graficarlos, ¿ok? Entonces voy a crear estos campos rápidamente y vuelvo con ustedes. Seguimos aquí en la preparación de los datos. Entonces, creí estos dos campos adicionales, tiempo para el diagnóstico y tiempo desde el diagnóstico. Entonces, tiempo para el diagnóstico de la fórmula que coloque fue. Acondicional IF, IF o SI. Si estado general CL es igual a estudio, entonces haga la diferencia entre hoy y la fecha de notificación. Precisamente porque, pues como no está en el estudio, aún no tiene la confirmación de un diagnóstico. En caso contrario, coja la fecha del estado general y réstela de la fecha de la notificación. Listo, sencilla esa condicional. Ahora vamos a la fecha del diagnóstico. Listo, ahí leí escape porque me estaba saliendo un error que estaba seguramente tomando otro campo para recalcular la fórmula. Entonces, tiempo de diagnóstico. Cuando hice esta diferencia, bueno, primero les explico la fórmula. Tiempo desde diagnóstico. Si estado general es igual a en estudio, cero. Porque bueno, como no ha sido diagnosticado, entonces colóqueme cero. De lo contrario, si estado general es igual a diagnosticado, haga la diferencia entre hoy y la fecha del diagnóstico. De lo contrario, si entonces la fecha del estado general menos la fecha de diagnóstico. Cuando ustedes hacen esa diferencia de fechas en Power BI, les dejo una fecha, un formato de fecha tal cual como sucede con Excel. Pero entonces ustedes seleccionan el campo y aquí se van a herramientas de columna. Buscan el formato y le pueden dar general o número entero, como quieran. Y yo le dije, voy a dejar, es más, le voy a colocar acá número entero. Y lo mismo voy a hacer para tiempo, para diagnóstico. Esta diferencia está en días. Listo. Aquí también le deje número entero, formato. Si yo quisiera darle fecha, pues acá también hay moneda, científico, decimal o otros formatos. Por ahora, entonces le dejo número entero. Para que más adelante yo pueda tomar estos campos y pueda promediarlos. O bueno, si quiero sumarlos o cualquier otra operación matemática. O hasta, hasta qué, hasta hacer restas, multiplicaciones. Esto es más sencillo. Miren, algo un poquito cruel, pero realista. Tiempo desde el diagnóstico. Voy a desplegar. Me dan unas fechas negativas. Entonces voy a, voy a elegir alguna de esas fechas negativas. Pues para confinar por qué es eso. A ver, le doy ok acá. Entonces el tiempo del diagnóstico me dice que menos 29 días. Desde el diagnóstico. A ver qué pasó con esta persona. Esta persona falleció. Los primeros cuatro casos fallecieron lastimosamente. Acá están el rango de las edades. Y los últimos dos recobrados. Pero miren que el diagnóstico. A ver qué se me hizo. Ah, sí, aquí está. La fecha del diagnóstico fue primera de mayo del 2020. Y la persona falleció. En abril 2. O sea que pasó un mes. Para que el diagnóstico diera que la persona tenía coronavirus. Pero ya había fallecido. Es un poco cruel, pero pues así es. Por eso este tiempo me da menos 29 días. Ahora miren estos últimos dos casos. Me da menos 37 y menos 28 días. Dice fecha de recuperado. Abril 24. Fecha del diagnóstico. Mayo 31. Pasó más de un mes para decirle que tenía coronavirus. Y resulta que la persona ya se había recuperado. Posiblemente se recupera en casa. Y miren que estos últimos dos son calificados como PCR. Que PCR era. Acá tenemos el concepto. Personas que en segunda muestra dan negativo para el virus. En segunda muestra. O sea que en la primera dieron positivo. Si ven la diferencia de tiempo. Y por eso es que nos sale negativo. Este tipo de cosas. No las muestra. La página que les había indicado al principio. Creo que la tengo por acá abierta. Déjenme ver. Así. Este tipo de análisis no la muestra esa página. Muestra los datos. Digamos que un poquito dispersos. No pretendo criticar ni cuestionar. Sino que lo que pretendo. Es dar un valor agregado con este análisis. Entonces a veces los datos un poco dispersos. O solamente. Puestos por separado. No nos dan esa relación. O ese tipo de cosas que estamos identificando. Al hacer un cálculo de tiempos. Miren las cosas que identificamos. Ahora. Tengan en cuenta que esto tomó al mundo por sorpresa. Y Colombia no es la excepción. Entonces pues el hecho de que esté negativo. Pues es algo. Muy malo. Pero posiblemente en esos casos no teníamos las pruebas. No estábamos preparados para eso. O era de una ciudad. O sitio muy lejano. O acaba de llegar al país. Bueno. Tantos casos que puede suceder. Ok. Continuamos. Voy a quitarle el filtro acá. Y ahora casos reportados. Ahora. Aquí. Es una fórmula muy sencilla. Como verán. Todo esto está lleno de unos y ceros. Esto lo hago. Para que me permita. Hacer cálculos. Y sacar indicadores. En términos de porcentaje. Entonces por eso coloqué. En unos y ceros. Por ejemplo. Este caso reportado. La fórmula es. Si. Una condicional muy simple. Si. El ID del caso es mayor o igual a cero. Coloqué uno. O cero. Es para identificar que fue un caso reportado. No necesariamente confirmado. Puede que haya sido reportado. Y su estado está en estudio. O sea. Aún no se sabe. Si está confirmado. Para coronavirus. Ok. Entonces lo que yo puedo hacer es. La suma de los fallecidos. Sobre los casos reportados. Menos. Los que están en estudio. Vuelvo y aclaro. Porque no se sabe. Si son positivos para coronavirus. Ok. Es así mismo. Dice para fallecidos. Recuperados. Diagnósticos en estudio. Y. Asintomático. El de asintomático. Es basado en el campo de nivel de contagio. Esto es muy importante. De esta manera. Podemos ver. La tasa de asintomáticos. Sobre los diagnosticados. No sobre toda la torta. Toda la torta sería en todos los estados. En este caso sería. Fallecidos. Reportados. Diagnosticados. Sin estudio. No. Es las personas que en este momento. Tienen un diagnóstico positivo de coronavirus. Pero son asintomáticos. Aquellos que tienen el virus. Pero ni lo sienten. Ni lo viven. Ni nada de eso. Pero si eso sí. Lo están contagiando a todas las personas que estén alrededor. Y hasta que contagian a alguien que sí le puede afectar. Ok. Entonces por eso. Me parece importante. Colocarlo acá. Y separarlo del estado. De los estados generales que colocamos con estas cuatro columnas. Fallecidos. Recuperados. Diagnosticados. En estudio. En cambio la sintomática es alguien que está diagnosticado. Pero sigue repartiendo al virus. Pero no. No lo siente. Ok. Ya con esto tenemos preparada la base. Entonces ahora que vamos a hacer. No se preocupen que esta base. O más bien. Todo este libro. De Power BI en desktop. Lo voy a dejar ahí en un link. En el link de la descripción del video. Para que ustedes lo descarguen. Y también voy a dejar un link. Atado a mi página web. Para que ustedes puedan. Y operar el. El. Dashboard. Que vamos a terminar haciendo. Para que ustedes lo puedan operar. Directamente. Y si es que no tienen. No tienen. O no pueden descargarle. El Power BI desktop. En su computador. Entonces para que lo operen desde la página. Y miren el resultado final. Ok. Entonces bueno. Teniendo eso. Necesitamos crear las métricas. Ok. Entonces voy a crear las métricas. De que manera se crean. Así. Clic derecho. Se puede quedar acá. Una nueva medida. Y se coloca una. Formula DAX. O. Hay unas opciones que podemos hacer. A través de. Nueva medida. Nueva medida rápida. Es como un campo calculado. En Excel. Entonces. Es como la analogía. Entonces nueva medida rápida. De esta manera. Es como más sencillo. Antes que escribirla toda. Más sencillo. Cuando son cosas. Simples. En este caso. Lo que voy a hacer es. Fallecidos. Sobre casos reportados. Y en estudio. Ok. Entonces voy a crear las. Tasa de mortalidad. Tasa de recupero. De recuperados. De recupero. De recuperados. Y. Porcentaje de asintomáticos. Que sería. Tasa de mortalidad. Sería fallecidos. Sobre. Sobre. Sería la. División. Miren todas las. Opciones que tenemos. En medidas rápidas. Sería la división. Adición. Multiplicación. Aquí. Sería la división. Sí. Sería la división de. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fallecidos. Voy a colocar aquí. Ahí está. Fue la última. De las últimas columnas. Que creamos. Entonces va por el numerador. Si ven que ahí ya me está sumando. Como sé que es un campo numérico. Que está en este momento. Lleno de ceros y bonos. Entonces. Va a sumar sin problemas. Dividido. En los casos reportados. Entonces. Report. Reportados. Aquí está. Divido en los casos reportados. Pero a este caso reportados. Le voy a quitar. O restarlos. En estudio. Ok. Listo. Entonces. Pero acá no lo puedo hacer. Lo voy a darle ok. A ver. Y aquí me dio que dar. Crear ese. Esa métrica. Donde está. Fecha. Estado recuperado. Mírenlo. Aquí está. Fallecidos. Dividido por casos reportados. Le doy clic. Y cuando le doy clic. Me aparece. El campo calculado. Que creo. Entonces lo primero que voy a hacer. Pues entonces le voy a cambiar el nombre. Le ponemos. Tasa mortalidad. Después de haberle cambiado el nombre. Nos quedaba dividir sobre la resta de casos reportados. Menos los casos en estudio. Es decir. Los casos que son confirmados. Hay dos maneras. La primera es lo que yo ya hice. Que es. Crear la. La sustracción. Para colocarlo como denominador. Y la segunda. Es crear. Un campo. Adicional. Aquí. Aquí un campo. Una columna adicional. Que en lugar de casos reportados. O sea. El de casos reportados lo dejamos. Que es el global. Esa es la sumatoria total. Y creamos otra columna. Con una condicional. Que diga casos confirmados. Que básicamente serían las personas fallecidas. Las recuperadas. Y el diagnóstico. O sea. No tendría en cuenta en estudio. Esa sería la diferencia. Con los casos reportados. Recordemos que. El caso reportado. Puede ser una persona. Que están en estudio. Pero no ha sido confirmada. Entonces. Creemos el campo. Para que nos sirva como denominador. Y ya les explico. Como dice la sustracción. Para que tengan las dos posibilidades. Eso ya es. Decisión de quien diseña la base. Como lo ve más sencillo. Más fácil de trabajar. Entonces. Vamos a crear aquí. Nueva columna. Y le voy a colocar casos confirmados. Ahora cuando estaba revisando los campos. Que ya se habían creado. Noté que había un error. Y que me estaba dando. En la columna de fallecidos. Me estaba dando solo ceros. Cuando si tenía el estado. General. Aquí. En el estado general. Si había fallecidos. Ahora. La diferencia. La diferencia era. Que faltaba una letra. O sobra una letra. Acá en el estado. Ya había colocado. Que fallecido. Y en la fórmula de fallecidos. Había colocado. Con S. Y era sin S. Entonces. Hay que tener en cuenta. Esos. Pequeños detalles. Entonces. Voy a. Colocar acá. La nueva columna. Casos. Confirmados. Casos confirmados. Perfecto. Entonces. Colocamos una. Si condicional. Si estado general. Estado general. A ver. Déjenme ver. El estado general. Es diferente. Diferente. De. En estudio. En estudio. Coma. Entonces. Coloque. Uno. De lo contrario. Coloque. Cero. Había olvidado. Comentarles. Que aquí. Es importantísimo. Que no vayan a colocar. No vayan a colocar. Ese uno. Y ese cero. Entre comillas. Porque o si no. Así como en el Excel. Power BI. Lo va a tomar. Que esto es un texto. Es decir así. Si realiza la fórmula. Perfecto. Pero entiende. Que el uno. Es un texto. Y no un número. Y nosotros. Necesitamos. Que sea un número. Para poderlo. Poder realizar. Operaciones matemáticas. Y crear indicadores. Entonces. Eso es importante. A ver. Ya le colocamos el nombre. Casos confirmados. Sí. Enter. Ahí está creando. El campo. Se llama. Casos confirmados. Y aquí lo creo. Quedó arriba. De casos reportados. Casos confirmados. Cada vez que creamos. Los nombres de los campos. Aquí. Power BI. Lo coloca. En orden de. En orden alfabético. Y coloca los símbolos de primera. Por eso. Porcentaje de tasa de mortalidad. Quedó. De primeras. Pero acá en este campo. De search. O de búsqueda. Pues pueden buscar el campo. Si es que son muchísimos. O tienen muchas tablas. ¿Sí? Por ejemplo. Acá le voy a colocar. Casos. Y esa. Hace filtro. Esta funcionalidad. Está en las últimas versiones. De Excel. Para en la parte de tablas dinámicas. Ahí también les sirve. Esta misma funcionalidad. Que ustedes coloquen la palabra. Y le traiga todos los campos. Con esa palabra. Como un filtro. Ok. Les hacía referencia. A ver. Donde fue que cometí el error. A fotogramadamente. Me di cuenta. Bueno. Cuando me di cuenta. Eran casi las 2 de la mañana. Hoy. Ya es otro día. Ya es un poco más temprano. Entonces estoy un poco más lúcido. A las 2 de la mañana. Como que uno no cae en cuenta. Que errores cometió. Por más sencillos que sean. Fallecidos. Acá. Yo estaba colocándole una S. Y era solamente fallecido. Que estaba haciendo. Que hace referencia al estado general. En estado general. Está buscando la palabra fallecido. Y yo había colocado acá en la fórmula S. Por eso solo me daba 0. Entonces no pude continuar con el video. Pero ya. Verificó de cuál era la falla. Y era eso nada más. Entonces me voy. Prueba es para la pestaña de visualizaciones. O de gráficos. Ya tenemos la tasa de mortalidad. Puedo seleccionar acá el campo. Y entonces. Lo que les quería decir. Como ya creamos ese campo. Que se llama casos confirmados. Yo puedo decirle. Que me divida esto. Entre los casos confirmados. Para no tener que hacer esa sustracción. Y les voy a mostrar. Aquí clic derecho. Me da medida rápida. New quick measure. A ver. Entonces acá yo le digo. Voy a hacer una división. No. Taza de mortalidad no. La adición. Es para crear esa tasa de mortalidad. Entonces nueva adición. Ah perdón. Voy a cerrar aquí. Es que me está tomando el campo. A ver. Ya ahora sí. Listo. Me estaba tomando el campo de tasa de mortalidad. Entonces new cube. New cube. Quick. New quick. Measure. Así. Hagamos la división. Esto ya. Ya lo hice. Pero les voy a mostrar. Que con el nuevo campo. Sería mucho más fácil. Entonces acá tendríamos. Casos. Fallecidos. Fallecidos. En el numerador. Y aquí abajo. Tendríamos. Casos. Confirmados. Esto. Es para que. Ya lo creamos. Que fue el porcentaje de tasa de mortalidad. Entonces en lugar de. Hacer la resta en el denominador. Con el lenguaje DAX. Que me toca hacerlo acá. Como lo haría. Pues utilizando esta opción. A ver. Substracción. Hago la fórmula. Copio la fórmula. Y miren que la copio acá. Acá en el blog de notas. Ahí está. Esta. Esta formulita. Cuando yo creo el campo. Me lo creo esta. Ventanita de. Quick. Measure. O medidas rápidas. Si. Que hice. Substracción. Y escogí los dos campos. Y me creo esta fórmula. Entonces reemplace el denominador. En la barra de fórmulas. Pero para no hacer eso. Pronto. Enredarme más. Entonces creo el campo. Y listo. Creo el campo. Y cero problema. Entonces fallecido. Sobre confirmados. Entonces sale. Al darle ok. Sale ok. A ver. Vamos a ver. Por acá. De creárnoslo. Ahí está. Creándolo. Por aquí está. Listo. Vamos a ver. Como nos creó la fórmula. El mismo Power BI. Cumpliéndola. Ahí está. Fallecidos. Divididos por casos confirmados. Listo. Mucho más sencillo. Entonces inclusive. Podemos dejar este. Por lo que creamos. La nueva columna. Y no enredarnos. Con la primera versión. Son dos caminos. La que ustedes quieran. Es válido. Ok. Vamos a dejar este. Vamos a irnos con este. Para no hacer la. La substracción. Ok. Entonces voy a dejar este. Voy a cambiarle el nombre. Voy a colocarle. Tasa de mortalidad. Sin el porcentaje. Para eliminar la otra. Renombrar. Tasa. Mortalidad. Tasa de mortalidad. Nos venimos a la aquí. Delete. ¿Se asegura que quiere eliminar porcentaje. Tasa de mortalidad? Sí. Entonces delete. Eliminar. Y me devuelvo a la otra. A ver ya. Tasa de mortalidad. Y aquí le cambio el nombre. Para dejarle el porcentaje. Ahora le ponemos aquí adelantico el porcentaje. Otra vez. ¿Qué pasó? Listo. Ya. Tasa de mortalidad. Ahora. Seleccionando el campo acá. Se me fue para arriba. Listo. Seleccionando el campo acá. Yo puedo ir a herramientas de medida. Y elegir. Que sea un porcentaje. Y ahí lo está cambiando. Listo. Ya quedó como porcentaje. Ahora probémoslo. De hecho. Yo ya lo había colocado acá. Pero voy a eliminarlo. Para que ustedes se den cuenta. Como lo coloque. Entonces. Estas cajitas. Que estoy aquí. Colocando acá. Es solamente para ir. Verificando los datos. Pero les voy a mostrar. Como colóquelo acá. Entonces aquí. Tenemos. Esta que se llama. Tarjeta. No son cajas. Sino tarjetas. Sino que tengo la costumbre. De llamarles así. Porque lo utilizo así en Excel. Entonces le quedan. A uno términos de Excel. Entonces tenemos la tarjeta. Casos confirmados. Casos reportados. A ver. Tasa de mortalidad. Y la pasamos allá. La puedo pasar allá. O la puedo pasar aquí. En campos. Tengo dos opciones. Aquí. En visualizaciones. O ahí directamente. Entonces si ven. Que ya tiene 13. 3%. Este es un KPI. Que lo podemos colocar acá. Como tarjeta. O inclusive. Como KPI. Hay una tarjeta. Llamada KPI. En las visualizaciones. De Power BI. Hasta adelante. Hablaremos de ella. Por ahora. Nos extendemos. Y no queremos eso. Queremos ir esas. Al tema central. Que es el análisis. De los contagiados. En Colombia. De COVID-19. Podemos acá. Hacer un gráfico. Rápidamente. A ver. Pongámosle. Una tabla. Listo. Ahí está la tabla. Entonces. Pongamos la tasa de mortalidad. En valores. Esa tabla. Esta que está aquí. Matriz. Porque la tabla. La de al lado. Matriz. Esta matriz. Funciona. Como una tabla dinámica. O sea. Tiene como la. El mismo. Contexto. Entonces miren. Ahí en valores. Coloqué 3%. Y ahora. Coloquemos aquí. Departamento. Departamento. En filas. Ahora. Extendemos. ¿Se observan? Ahora. Esta tabla. Que creamos acá. Esta tabla. Que creamos acá. Ya tiene. Nuestra tasa de mortalidad. Que es. Esta misma tarjeta. Miren. Ahí está todo. Tasa de mortalidad. Bien. Perfecto. Ya. Tenemos nuestro. Primer indicador. El otro indicador. Sería la tasa de recupero. Que serían los recuperados. Sobre los casos reportados. Menos en estudio. Pero como ya tenemos. Casos. Confirmados. Entonces ya no necesitamos. Hacer esa adición. Entonces el indicador es. Lo mismo. Entonces vamos a crearlo. Voy a borrar esto. Nueva medida rápida. O. New quick measure. Vamos a. Hacer una adición. División. División. ¿Saben lo interesante de Power BI? Como nos da. Tantas. Utilidades acá. Mire. Agregación por categoría. Agregación o agrupación. Promedios. Variancia. Máximo. Mínimo. Con esto podemos hacer muchas cosas. Y sin necesidad. De ser un experto. En lenguaje. DAX. Sino acá me da algunas opciones. Que yo ya puedo utilizar. Y que con eso. Suficientemente. Puedo avanzar. En el desarrollo del dashboard. Entonces vamos a crear. Las dos fórmulas rápidamente. ¿Cuáles son? Va a ser tasa de recuperados. Que va a ser. Que la. El valor. O la operación matemática. Perdón. Va a ser recuperado. Sobre casos confirmados. Y el porcentaje asintomático. Va a ser cantidad de asintomáticos. Sobre diagnosticados. De esta manera. Finalizaremos. Con los dos indicadores. Que necesitamos. Para continuar. Con la creación del. Del dashboard. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Tasa de recuperados. Esta medida. Esta métrica. La realizamos. De la misma forma. Que hicimos la anterior. Entonces. Nueva medida rápida. New quick measure. A ver. Entonces. Buscamos. Recuperados. Vamos a hacer una división. Acá. Recupera. A ver. Recuperados. Perfecto. Recuperados. Y acá sería. Confirmadas. Es decir. Que no estamos teniendo en cuenta. Los casos que están en estudio. Recuperados. Ahí ya lo está creando. Vamos a ver. Ahí lo está trabajando. Power BI. Por acá. Listo. Entonces. Le hacemos clic derecho. Clic derecho al campo que creó. Y lo renombramos. Porcentaje. Tasa. Recuperados. Recuperados. Listo. La envía hacia arriba. Porque empieza por el símbolo de porcentaje. Yo la señalo. Me habilita esta barra acá. Y le digo que lo coloque. En términos de porcentaje. Trabajando. Listo. Ahí ya quedó como porcentaje. Y elaboramos la otra. Damos clic derecho en los puntos. De la tabla. Que se llama COVID-19. Nueva medida rápida. Ahora creemos la otra. Que sería. Asintomáticos. Asintomáticos. Vamos a hacer una división. División. Y el otro campo son. Diagnosticados. Diagnosticados. Listo. Trabajando. Aquí está. Clic derecho. Renombrar. Porcentaje. Asintomáticos. Listo. Ahí ya tenemos. Nuestras. 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 3 indicadores. O. En este caso. Que prácticamente. Son los KPIs. Que vamos a utilizar. Ahora. Ya tenemos. Todos los insumos. Ah. Me falta una cosa. Porcentaje. Asintomáticos. Le doy click. Lo que hice en el paso anterior. Y colocarle. Que me. Lo coloque en medidas. O en términos de porcentaje. Ahora sí. Ya. Ya con esto. Tenemos todos los indicadores. Para crear el dashboard. Bueno. Regresamos de nuevo. Aquí. Acabo de. Terminar el dashboard. Este dashboard. Pues como verán. Le coloque varias cosas. Con todos los datos. Que se calcularon. Le coloque hasta la. Fecha de actualización. Aquí. A este costado. Dice junio 3. Trabajé con la. Con la data. Hasta junio 3. Hoy estoy a. Junio 8. 2020. Esto. Todo es data de Colombia. Tengo. Casos confirmados. 33.134. Y casos reportados. 33.224. Entonces un poco más. Que los confirmados. Que la diferencia. Son estos 90. Que están acá en esta esquina. Que están en el estudio. Que es lo que ya. Habíamos calculado. Previamente. Voy a actualizar la data. Ya la descargué. A ver. Les muestro la página. Donde la descargué. A ver. Que se me hizo. Aquí. Nuevamente. Les muestro la. La página. Ahí está. 8 de junio. 2020. 7 y media. De aquí la descargué. Y cuando le doy click. En este botón. Me pasa acá. A esta pastañita. Y aquí le doy exportar. Y lo bajé en. CSV. CSV. Para Excel. Listo. Y después de eso. Entonces. Como ya la tengo vinculada. Al reporte de Power BI. Que está la versión desktop. Creo que esta es la actualización. De Aurel. Si mal no estoy. Si no me equivoco. Entonces voy a proceder a. Actualizarla. A ver. Donde está. Se me hizo. Aquí. Refresh. A ver. Se supone que después de refrescar. Está refrescando. Aquí debe sobrepasar los 40.000. Pues. Según lo que ya vi en el archivo de Excel. Trabajando. Ahí está cambiando. 33 y. A ver. Listo. 40.000. Casos reportados. 40.719. Confirmados. 40.445. Pasó de 91 a 274. Casi que. Se triplicó la diferencia. En cuanto a los casos que están en el estudio. Es un poco fuerte. Es un poco fuerte. Mirar estos datos. Sabiendo que estamos hablando de. De personas. Fallecidas. Diagnosticadas. Y aquellas que están recuperadas. Afortunadamente. Les voy a mostrar el análisis. Por encima. Y más o menos. Que hice en algunos gráficos. Para no entrar en tanto detalle. Porque me demoraría prácticamente. Una hora. Explicando. Cómo hice cada cosa. Dentro del Power BI. Si tienen dudas. Me escriben el correo. Ahí se los voy a dejar. De hecho. Voy a escribirlo acá. En el blog de notas. Rápidamente. Pero pues. Yo siempre. Que hay la oportunidad. Yo respondo los comentarios. En YouTube. Ahí lo estoy escribiendo. En pantalla. En el blog de notas. Listo. Esa es mi página web. VisualData.com.co Y mi correo electrónico. Arriba. Arroba. VisualData. VisualData.com.co Entonces. ¿Qué hice acá? En la parte superior. Además del título. Estos son datos reales. Como lo acaba de mostrar. De la página del Ministerio de Salud. Son datos reales. Coloqué todas las tarjetas. Que obedecen a esta visualización. Esta puntualmente. Esa que se llama CAR. En español. En la versión en español. La colocan como tarjeta. Todas estas. En estudio. Casos confirmados. Casos reportados. La diferencia de estos dos. Ya lo comenté. Son los casos en estudio. O sea. Todavía no. No han sido confirmados. O diagnosticados. Como positivos. Recuperados. Fallecidos. Diagnosticados. Asintomáticos. Que son aquellas personas. Que están diagnosticadas. Pero pues. No. No les afecta el virus. Pues bueno. Ese es el conocimiento. O la información. Que he tenido de los diarios. Calcula este tiempo. El promedio. Promedio. El tiempo en días. Para el diagnóstico. Y el promedio. El tiempo en días. Desde el diagnóstico. Ok. Tasa de recuperados. Ya habíamos hablado. De las fórmulas. Tasa de recuperados. Tasa de mortalidad. Tasa de asintomáticos. Estos tres. Los dejé. Acá en esta esquinita. Me parecen súper importantes. Sobre todo. Esa tasa de asintomáticos. Son personas que. Como lo acabas de decir. Reparten el virus. Y no son juiciosos. Al quedarse en casa. Y afectan a mucha gente. Eso son los. Creería que son los más peligrosos. Porque como no sienten nada. Como le pasa a Italia. Y España. Tenemos estos. Tres. País. O pasteles. Casos. Reportados. Que obese a este. Y. Lo. Lo abrimos. En cuatro estados. Diagnosticado. Recuperado. Fallecido. Y en estudio. ¿Sí? Ok. Sabemos que. Por ejemplo. Los diagnosticados. En este momento. De todos esos. Son el 56%. Y. El amarillo. Que es muy pequeñito. Pero acá. Está en estudio. 0.67%. Apenas el 1. Afortunadamente. Va a ver. Recuperados. Casi el 40%. Tasa de recuperados. Míralo. Aquí. Concuerda con este valor. Que está acá. Tasa de recupero. Y acá bajito. Es el nivel de contagio. De los diagnosticados. Es decir. Esta. Participación. O fragmento. Del primer pie. Que son diagnosticados. Pasa a ser. El protagonista. Del siguiente gráfico. Acá. Donde está dividiendo. Entonces. Esta porción. Que son. 23.016. Personas. Diagnosticadas. Actuales. Que no se han recobrado. No han fallecido. Y tienen el virus. Se dividen en. Grave. Moderado. Asintomático. Y leve. Entonces. El asintomático. Es este azulito. Que está aquí. Desde todos los diagnosticados. El 12%. Es asintomático. Según los datos de. Del ministerio de salud. Ok. Y los graves. O las personas que están. Muy delicadas de salud. Son. El 1.81%. Si. Ahora. Aquí abajo. Digo. Casos confirmados por edades. Este caso confirmado por edades. Es el global. O sea. Es este número. Casos confirmados. Aquí. Distribuidos. En grupos de edades. Lo mismo que está sucediendo acá. En este gráfico. Barras apiladas al 100%. La diferencia es que acá. Estoy colocando el departamento. Y con un drill down. O con un. No me acuerdo. Como se dice en español. Es una profundización. O sea. La explicación. La explicación. No es sino la traducción. Es profundización. Pero me acuerdo. Como están en la versión en español. De Power BI. Presionan este botón. Mirenlo. La flecha. Acá. Después de presionarla. Ustedes pueden presionar cualquiera de estos departamentos. Por ejemplo. Uno grande sería. Valle del Cauca. Y al presionar Valle del Cauca. Profundiza. A los municipios que están dentro de Valle del Cauca. Y automáticamente. Todo el tablero. Todo el dashboard. Se cambia. A los datos de Valle del Cauca. Ven que es muy diferente. Tener los datos por separado. Que en el mismo tablero. Puedo verla. Puedo ver. Todo desde la perspectiva. Del departamento. O. Desde la perspectiva. País. En este caso. Colombia. Ven. Y acá me muestra todos los datos. Ven. De que manera se hace esa. Observen que aquí. Seleccionando la. La gráfica. A ver. Le acabo de dar click. Quitemos este botón. Me lo doy click. A ver. Si. Aquí en las visualizaciones. Tengo. Departamento. Y debajo de ellas. Ciudad de ubicación. Por eso es que me permite. Hacer esa profundización. Si yo tuviera debajo de ciudad de ubicación. Por ejemplo. El barrio. O la zona. O el distrito. O una localidad. O sea. De manera jerárquica. Se podría. Cinco. Seis. Cuatro. Cuatro campos que me permitan. Hacer esa jerarquización. En este caso. Esta base. Tiene departamento y ciudad. Entonces por eso. La coloque ahí debajo. Ahora. Puedo subir. Entonces hago. Me regreso. Entonces vuelve. Y se carga todo. El. El dashboard de Power BI. A ver. Y vuelve pues al global. A los números globales. Que tengo. Entonces. Cada. Cada. Barra. Es el 100%. Entonces miren. Por ejemplo. Ya lo hice con Valle del Cauca. Ahora me ubico. En el meta. Entonces aquí. Cada barra es el 100%. Y cada color equivale al grupo. De rango de edades. En este caso. 20 a 39 años. Es el 66%. ¿Ven? Que tan importante es poder. Relacionar los datos. De esta manera. En una empresa. Y aquí. Que la. Que es algo tan delicado. Pueden tomar decisiones. De comportamiento. De comportamiento. Identificar patrones de comportamiento. Que permitan tomar decisiones acertadas. O por lo menos. Decisiones que. Que alivien o ayuden algo. Esta situación. ¿No? En este caso. Entonces meta. De 20 a 39 años. Es su mayor afectación. Tiene el 66%. Donde 30 son mujeres. Ahí lo está diciendo. Ese tooltip. O esa herramienta. Esa herramienta de tip. Femenino. Son hombres. Perdón. Mujeres son 30. Y hombres son 600. 625 hombres. Pero de 20 a 39 años. ¿Cómo le está afectando a los hombres. En ese rango de edad? Ahora. Si doy click. Allí. Si doy click allí. Todo el tablero. Se. Ajusta. A los datos. De ese rango de edad. ¿Sí? Ahí está cambiando. Ahí está cambiando. Me dice que ahí. Tengo. 655 personas. 30 mujeres. 625 hombres. En el. Departamento del meta. ¿Sí? No. Si no presiono. Este. Esta flecha hacia abajo. Entonces. No. Profundiza. En las ciudades. O municipios. Que están dentro del meta. Como no lo tenía presionado. Entonces. Simplemente. Pues. Di click acá. Y todo el tablero. Se me cambió. Entonces. Al presionar. Al presionar. Ese rango de edad. De 20 a 39. Me dice. Que hay. 624 personas. Recuperadas. Y. Tengo. 30. 30. Personas. Reportadas. Caso reportados. 30. Y están diagnosticados. ¿No? Diagnosticados. Del 4%. Y recuperados. Tengo. 624. Ahí. Ahí. ¿Sí? Son confirmados. Entonces. Están diagnosticados. Y recuperados. Según eso. No hay fallecidos. En ese rango. O de pronto. Sí. Permítame. Yo que no lo veo. Amplimos. En el modo focus. Aquí. En esta esquinita. Vamos a ampliar. A ver si. No estoy viendo bien. Sí. Efectivamente. Hay fallecidos. Miren. Es una línea muy delgada. Una persona. Ha fallecido. En ese rango de edad. Voy a regresar. Reporte. Entonces. Ahí está. Examinando el meta. ¿Ven? Todos los. Todos los. Gráficos. O sea. Cada gráfico. Es un elemento. Es un elemento. Del dashboard. Y tiene una. Una. Operación dinámica. Ustedes lo pueden operar. De la forma que deseen. En los títulos. Es decir. Aquí en las. En las convenciones. O directamente. En los colores. Sí. Lo traté de hacer. Lo más corporativo posible. Para que. Para que. Concordaran los colores. De cada. Gráfico. Sí. Pero. Entonces. En las convenciones. Lo pueden operar. Por ejemplo. Aquí. Mayor 80. Igual. Todo el. Todo el. Dashboard. Se ajusta. Y miren. Que. Al presionar. Mayor 80. Aquí en la convención. Todo esto. Se ajusta. Entonces. Aquí. Puedo ver. Que en Putumayo. Hay una persona. Que está. Una persona. Dos. Dos. Dos casos confirmados. Un hombre y una mujer. Y. Proporcionalmente. Hablando. Para Putumayo. Es un valor alto. Es el 18%. Sí. Aquí. Pero. Hay un detalle. Que cuando yo hago esto. Y. De pronto. Entonces. Voy a tocar otra gráfica. O sea. Me interesó aquí. Putumayo. Es aquí. Voy a darle clic acá. A ver. Se me desajusta todo nuevamente. O no se desajusta. Sino vuelve al estado inicial. Entonces. Para evitar eso. Sí. Se coloca. Los filtros. En la parte de arriba. O sea. Creé un menú acá. En toda la parte central. Debajo de los datos principales. Creé un menú. Entonces. Están todos los. Todos los. Las características. O los filtros importantes del dashboard. Los coloqué. Acá. Entonces. Estado general. Recuerden que había calculado el estado general. Diagnosticado. En estudio. Fallecido. Y recuperado. Y aquí. Entonces. Creé el nivel de contagio. Para los diagnosticados. Sí. Y así sucesivamente. Así. Sucesivamente. Rango de edades. Sexo. O sea. Masculino y femenino. Departamento. Ciudad. Procedencia. Y aquí. La actualización. Entonces. Todos estos filtros. También los pueden operar. Ustedes. Si es que. Prefieren hacerlo de esa manera. Para que de pronto. No. No elijan algo. Dentro del gráfico. Y por querer mirar otra cosa. Se. Se vuelve a su estado inicial. Y pierda la. La consulta. Que estaban haciendo en el gráfico. Entonces. Para eso está. Bueno. Y la mayoría de la gente. Está acostumbrada a ver unos filtros. Para. Para moverlos. ¿No? Para operarlos. Entonces. Sigamos adelante. En este gráfico. No es muy común. Que la gente lo utilice. Pero. Es bastante. Útil. A ver. Les muestro. Qué es. Este es el promedio de la edad. Es decir. De cero años. Hasta cien años. Sí. Promedio de la edad. Entonces. Entre más alta. Este. El. La bola. O la burbuja. Entre más alto. Significa que las personas. Tienen más promedio de edad. Sí. Entre más. Más bajo. Pues entonces. Tienen menos promedio de edad. Tienen más casos confirmados. Por ejemplo. Miremos. Y entre más grande sea la burbuja. Tienen más casos confirmados. Por ejemplo. Esta que está aquí. Esta puntualmente. Y le puedo dar clic. A ver. Qué pasa. A ver. Démosle. Entonces. Démosle aquí. Ah. Ya sé. Por qué no me deja. Ya. Permítame. Tranquilo. No hay. Por qué preocuparse. Ya. Es que. Bloqueé los. Los objetos. Para que no se me movieran. Ahora sí. Listo. Ahí me está diciendo. Que ese es el día. Mayo 24. Esa bola. Esa burbuja gris. Equivale a los diagnosticados. En esa fecha. En esa fecha. El promedio de edad. Era de 37 años. De 790. Confirmados. Diagnosticados. En esa fecha. Entonces. Es como un tamaño medio. Y está a la altura. De la de los 40. O sea. Promedio 37. Le puedo dar clic acá. A ver. Démosle clic acá. No me quiere dar. Abrámoslo. A ver si sí. Abrámoslo. A ver si por fin. Curioso. No está disponible la acción. Curioso. De pronto. Porque tengo algún filtro. Entonces. Sigamos adelante. Entonces. Por eso era que no quería quitarle esta opción de bloquear objetos. Porque se me movía. Ahí sí. Hay dos cosas. Le doy control Z. Para otra vez ubicar bien el gráfico. Entonces yo le puedo bloquear objetos. Para que no se los pueda mover. Como lo hice ahorita. Pero aquí. De todas maneras. Al presionar este. En las opciones de brocha. Bloquear. A ver. Bloquear. Bloquear aspecto. Vamos a ver. Ahora sí. Esa es la razón. Esa es la razón. Lo había olvidado. Esa es la razón. Entonces. Aquí bloqueé el aspecto. Y entonces no me dejaba hacer nada. Y por acá bloqueé el objeto. Para que no se me corra. Entonces le quité esta opción de bloquear el aspecto. Pero sí dejo el bloqueo del objeto. Para que. Por equivocación. En este. Modo diseño. No lo mueva. Entonces estábamos diciendo. Que. Por ejemplo acá. Vamos acá. Listo. Ahí dejé el mouse. Dice. Estado general fallecido. Mayo 27. Fueron casos confirmados. 27. O sea. 27 personas fallecieron el 27 de mayo. Y el promedio de edad era de 66 años. Cuando le di clic ahí. Todo el Dark World se me ajustó. Y me indicó como estaba. Como estaba distribuido. Aquí me mostró. Acá abajo. También me está mostrando. Que eran 16 hombres confirmados. 16 hombres que fallecieron. Y 11 mujeres que fallecieron. Este punto como rosado. Me está indicando. Que se demoraron 10 días en promedio. Para darle el diagnóstico. De esas personas. Para darlo. Desde que lo notificaron. Hasta que le dieron el diagnóstico. Se demoraron 10 días. En promedio. Y de las mujeres. Ahora. Y de esas. De esas. 27 personas. No de las mujeres. Sino de las 27 personas. Se demoraron. Desde el diagnóstico. 4 días. Hasta que fallecieron. O sea. Créanme que tampoco me causa mucha felicidad. Hablar de estos datos. Porque es muy fuerte. Muy fuerte. Imaginarse. Que estas. Personas son. Reales. Y que no son datos ficticios. Ok. Entonces es un poco. Duro. Recuperado. Entonces volvemos aquí. Este. Círculo que está aquí. Ahí lo estoy presionando. Y se está. Otra vez. Reajustando todo el dashboard. Son. Cuántos son. Casos confirmados. 1417. Diagnosticados. Miren que es el mismo dato. Que está en la parte superior. En los datos de arriba. Dice acá. 1417. Confirmados. Y. 1417. Reportados. Porque no aparece acá nada. Porque pues como estoy presionando. Una burbuja. Diagnosticada. O sea que es el gris. Entonces por eso quedan iguales los datos. Entonces ahí dice que el promedio de la edad. De esas personas. De las diagnosticadas. Ese día. Era. 38 años. Promedio de edad. Ok. Listo. Sin embargo. Pues si. Si yo no. Quiero presionar acá. En mis gráficos. Como les comentaba. Puedo hacerlo desde acá. Entonces por ejemplo. Les voy a mostrar algo muy interesante. Lo cual no. No se identifica fácilmente. En. En los gráficos. De la página web. De. Del sistema de salud. De Colombia. Del ministerio de salud. Asintomático. Ahí. Nivel de contagio. O sea. Todo es. Este filtro. Oese a las personas diagnosticadas. Él no aplica. Es porque. Hoy ya falleció. Hoy ya se recuperó. Pero toca contemplarlo. Si no me aparecería con blanca. Entonces. Estas son las personas. Que están diagnosticadas. Cuando yo presiono asintomático. Por eso aquí me aparece 100%. Porque pues. Estamos hablando únicamente. De ese indicador. Asintomático. Ahora miren como. Como. Como se ajusta el dashboard. Continuando con la explicación. Y hablando de asintomáticos. Miren que en el gráfico abajo. Este tiempo. Desde. Promedio. Tiempo. Desde. En días. Desde el diagnóstico. Comenzó a bajar. A ver. Por aquí. En cuanto está. 28 días. Desde el diagnóstico. Bueno. Ahí. Pues básicamente. También son dos. Por dos situaciones. Bueno. Pues a medida que. Se van avanzando. La pandemia. Los estados. En este caso. Pues tiene que reaccionar. Más rápido. Tiene más herramientas. Ha aprendido. Este virus. Etcétera. Etcétera. Si. Se ha aprendido. A como. A vivir con él. De alguna manera. Y reaccionar con él. Y el otro. Es que. Matemáticamente hablando. Pues a medida que han subido. La cantidad de casos. Pues el promedio. Tiene que distribuirse más. Por eso es que aparece en la punta. Y comienza a bajar. Pero en algún punto. Ya comenzamos a ver comportamientos. Miren este otro promedio. Aquí. Decía. Promedio tiempo. Para el diagnóstico. O sea. Desde la notificación. Hasta el diagnóstico. Siete días. Siete días. Siete días. Siete días. Más o menos. Por aquí. Subió ya. Siete. Como cuarenta y ocho. Por acá se legó. Ocho puntos setenta. Entonces. Nos estábamos demorando. Casi nueve días. Calendario. Para diagnosticar. Las personas. Que estaban. Que se diagnosticaron. En esa fecha. Si. Ahora miremos los picos. Por ejemplo. Aquí. Junio 3. Hombre 112. Mujeres 123. Y. Y. Aquí. Están también. Ese junio 3. Lo podemos identificar aquí. A ver. Qué dice. Diagnosticados. 235 personas. Promedio edad. 37. Y miren. Que esos diagnosticados. Los identifico. Aquí también. Entonces. Puedo. Mirar. Donde está. Proporcionalmente. A su región. O departamento. La edad. Que representa. Más asintomáticos. Que es lo que estamos evaluando. O analizando. En este caso. Para mí. Pues yo estoy viendo. Que en Norte de Santander. Tiene 9 personas. 2 mujeres. 7 hombres. Que representan. El 67%. 64%. En el rango. De 20 a 39 años. En Norte de Santander. Ok. Ahí. De pronto me interesaría. Mirar. A ver. Qué está sucediendo así. Porque mire. Que es de las barras más grandes. Obviamente. Que no podemos comparar. Norte de Santander. Contra Bogotá. Porque Bogotá. Es la capital. Y es mucha gente. O más. Es la ciudad que más. Contagiados. Confirmados. Tiene. Pero. Si yo miro. Que en Norte de Santander. Su mayor proporción. Equivala. Las personas de 20 a 39. Bueno. Pues ahí. Uno habla. Bueno. En el caso de uno. Como dirigente. O como persona encargada. De este análisis. Pues sería reportar. O preguntar. Qué está sucediendo. O cuando. Estas barritas azules. Claras. Son más altas. Son los menores a 19. Por ejemplo. Miremos la barra más alta. Punto mayo. Bueno. Deben ser. Una o dos personas. Una. Caso confirmado. Pero en las ciudades grandes. O departamentos grandes. Por ejemplo. Cartagena. Miremos a ver. Cómo está Cartagena. Wow. Casi el 60%. Está de 20 a 39. Y la gran mayoría. Es hombres. 124. Ese tipo. De cosas. De comportamientos. Son los que hay que identificar. Entonces. Y estamos hablando. De asintomáticos. O sea. Los hombres. Son los que están repartiendo el virus. Ahora. Si yo presiono. Aquí en Cartagena. Y estamos filtrados. Por asintomáticos. Ahí será. Se ajusta nuevamente. El dashboard. Cartagena. Me dice. Que son. 256. Asintomáticos. Y están distribuidos. En estas edades. Y miren. Como me los muestra. Aquí. Les recuerden. Que entre más grande. La burbuja. Es más. Casos confirmados. O sea. Que hay 155. Que es la más grande. Y se dio. En mayo 24. En esos casos. Ahí. Yo averiguaría. Como gobernador. Como alcalde. Como analista. No sé. Como la persona. Interesada. En estos. En estos. Datos. Que pasó ese día. Por qué. Llegaron tantos diagnósticos. Y. Y más aún. En personas. En personas. En Cartagena. De asintomáticos. Y por qué. Diagnósticos. Tan altos. Respecto. Y diferente. A los demás. Diastro. Es que se nota el pico. Aquí. La burbuja está acá. Y está representada acá. Y 154 hombres. Altísimo. Con un promedio de edad de 34. Ven que no nos hemos salido de la pantalla. No nos hemos salido de esa pantalla. Y todo lo que nos está mostrando. Y poco a poco. Uno va comenzando. A anotar. Y darse cuenta de ciertas. De ciertos comportamientos. Cuando leí Cartagena. Que es esta barrita. Pues esta barrita. Es esto mismo. Sino que esto es de manera. Global. Para todo el país. Pero. Como presione Cartagena. Automáticamente. Esta. Este. Pie. Pastel. O. Bueno. Este círculo. Este gráfico. Se. 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 Y miremos que el promedio de tiempo desde el diagnóstico 15 días, o sea esas personas hasta el día de hoy llevan 15 días desde el diagnóstico. Se supone que ya esas personas deberían estar a punto de salir, recuperarse, ojalá, Dios mío, lo mejor para ellos. Y se demoraron en un día en diagnosticarlas, buenísimo, o sea muy rápido. Promedio, tiempo para diagnosticar. Y desde el diagnóstico llevan 15 días. Entonces esas personas fueron diagnosticadas en mayo 24, sí, mayo 24, y llevan 15 días. Claro, estamos a junio 8, promedio, ¿no? Promedio 15 días, o sea algunos más, algunos menos, pero fueron diagnosticadas en mayo 24. O sea, que para esta época, hoy es junio 8, junio 8, sí, ya deben estar saliendo, ojalá que sea así. ¿Qué más les puedo mostrar? ¿Qué más les puedo mostrar? Ah, sí, hay algo que no grafiqué, pero que igualmente me parece importante, ahí le doy clic nuevamente sobre el nombre de Cartagena. Estamos en asintomáticos. Procedencia. Aquí dice Alemania, Brasil, Colombia, Francia. Pues si lo doy en Colombia, pues va a ser la mayor cantidad. Pero, ¿qué pasa si le doy? Quito Alemania. Quito Francia. Quito Colombia. Miremos. Miremos. Ah, aleatorio. Miremos Brasil. Ahí lo que estamos mirando es que los asintomáticos de todo el país vienen de Alemania, Brasil, Colombia y Francia. Pues, por supuesto que Colombia será la gran mayoría porque están dentro, ¿no? Pero me dio por presionar Brasil, que está un poquito como desguizado en el control de la famosa pandemia. Y claro, miren, aquí tiene una coherencia total por la frontera, Amazonas, y llegó una persona, ese fue un hombre, asintomático, de 20 a 39 años. Y a Bogotá llegó un hombre de 40 a 59 años. Y venía de Brasil. Ahora miremos a ver de Alemania. Ahí estoy mirando la procedencia de la persona. Miren los datos tan importantes. Y no me salió de la pantalla. Entonces, más que explicarles exactamente como dice cada círculo, que no tengo ningún problema en hacerlo. Si me escriben o algo, ahí dejo los datos en la parte de abajo, igual este canal es para ello. Con mucho gusto lo haré. Pero, pues, quería como mostrarles este análisis que estoy haciendo sobre, desde mi perspectiva, sobre esta situación mundial. Miren, Alemania llegó, dice acá, diagnosticado mayo 25. Promedio de edad, 32. Bueno, tiene 32 años. Acá me dice que es un hombre, confirmado. Y en este punto, me dice que el promedio desde el diagnóstico, 14 días. O sea, lleva 14 días, claro. Pues no se ha recuperado. Y gracias a Dios no ha fallecido. Según la actualización de hoy, 8 de junio. Y llegan promedio 14 días. Y aquí, ¿qué dice? Promedio tiempo para el diagnóstico, 6 días. Se demoró 6 días desde que lo notificaron. Seguramente presentó los síntomas. Se demoraron 6 días para decirle, oiga, usted está contagiado. Está contagiado y además de eso, es asintomático. O sea, que él no tenía síntomas. Tenía el virus, pero no tenía los síntomas. No sentía nada, pero tenía el virus. ¿Ven? Listo, le voy a dar aquí, seleccionar todo. Acá vuelve. Les quería mostrar otra cosa. Entonces, aquí les voy a terminar el video. Y se me ocurre otra cosa de demostrar. Importante. Entonces, se me viene a la cabeza. Acepto que no es de... Esto no lo he preparado. Sí me senté a hacerlo. Porque sí tenía en mente hacerlo. Como un aporte a esto que está sucediendo. Entonces, miren, lo que les quería mostrar es esto exactamente. A ver qué se hizo. Ah, esto. Nivel de contagio de diagnóstico actual. Son todos los diagnosticados. Entonces, el nivel de contagio. Le doy aquí, grave. Se ajusta todo, pero... Identifico dónde están las personas más graves. Sí, según el nivel de contagio. Y cuándo fueron diagnosticadas. ¿Cuándo fueron diagnosticadas? Y mire cómo se comportó. Entonces, aquí las personas más grandes. Miren dónde está el pico. Aquí. ¿Esto qué es? Mayo 22. ¿Qué es este mismo Mayo 22? ¿Qué dice acá? Cuatro casos confirmados. ¿Si era Mayo 22? No, perdón. Mayo 30. Mayo 30. Mirenlo acá. Ah, sí. Ahí está. La burbuja grande. Y está un poco elevado. O sea, que está en el promedio de edad. 56 años. 56, 57 años. Casos confirmados. 37. Y acá me dice este pico que los 37, 22 son hombres. Y miren dónde están. Entonces, de una vez yo identifico que están las edades proporcionalmente a su región. Miren, aquí está por lo menos en Amazonas. Hay una persona de 0 a 19 años. Acá en Nariña tenemos 4 de 20 a 39. Y así sucesivamente se ajusta. ¿Ven? Por haberlo yo presionado aquí. Si vuelvo, repito. Si ven que no es sencillo hacerlo acá. Y de pronto van a tocar otro dato. Y vuelve y se restablece. Entonces, para eso tengo los filtros. Hay personas que me dicen. ¿Cuánto te tomas en hacer un dashboard? Por ejemplo, en este. Bueno, a partir de tener los datos en limpio. Puede tomarse unos 3 días. Pero dedicado. Y no 3 días por el hecho de colocar una gráfica acá. No, en eso no te demoras. Sino es ver si esa gráfica te dice algo. Si te da un valor agregado o no. De identificar si sirve para algo, mejor dicho. Básicamente, irlo diciéndole de la manera más descueta. Si te sirve para algo y si te va a mostrar algo. Para mí, sí. Con esto uno puede identificar varias cositas. Por ejemplo, estas dos líneas que son los promedios de tiempo que calculamos. La del diagnóstico que es la gris y para el diagnóstico que es la rosada. Pero uno perfectamente puede dar aquí en la pestaña, duplicar la página, como en Excel. Y comenzar a jugar con otros gráficos. A ver si de pronto esa es la mejor forma de explicarlo. ¿Ok? Entonces, esta, por ejemplo, esto lo hubiera podido hacer en líneas. Pero no podría meterle esa... Tendría que retirar una de las variables. Por ejemplo, el promedio de la edad. ¿Sí? Entre otras cosas. O lo hubiera podido hacer entre barras. O de pronto quitar esta y ampliar esta para que se viera mucho mejor. ¿Ven? Ahí presioné el diagnóstico. Y acá no tengo ningún filtro aplicado. ¿Qué les cuento? Voy a dejarles en el link. En la parte de abajo, en la descripción del video. Les voy a dejar el libro de Power BI para que ustedes lo bajen, lo descarguen. Y pues lo operen sin ninguna restricción. También les voy a dejar un link a mi página, a visualdata.com.co. Pero donde voy a incrustar el dashboard dentro del... ¿Del qué? Dentro de la página web. O sea, para que lo operen. Por si acaso no tienen la posibilidad de descargar la versión desktop. Que es gratuita. De Power BI para que lo operen como si fuera un Excel. Así. Esta que están viendo. Esta es la versión desktop. Esta es la versión desktop. No necesitan registrarse ni nada. Sino lo abren y comienzan a jugar con cada uno de todos estos campos. Y pueden modificar todos los gráficos que quieran. Si no lo desean hacer. Pero si desean analizar esta información. Tal cual como yo lo estoy haciendo. Presionando por cada uno de los botones. Lo voy a dejar en la descripción del video. Para que ustedes lo puedan operar. ¿Sí? Pero ya no lo pueden modificar. Sino únicamente consultar. Darle click. Utilizar los filtros. Pero no operar. Y pues trataré al menos cada dos días. Estar actualizando la información. Si se puede actualizar en línea. No sino en tiempo real. Pero tendría que tener permisos. Del Ministerio de Salud. Para que me pudiera conectar directamente a la página web. O sea. Técnicamente se puede. Pero con permisos. Entonces. Lo que estoy haciendo. Es bajar la información. Darle a actualizar. Y subirlo a la página web. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Los dejo por este momento. Cualquier cosa. Me escriben. Espero que les haya gustado el video. Y también. Espero que esa. Ese numerito de recuperados. Siga subiendo. Y el de fallecidos. Deje aumentar. ¿Ok? Un abrazo. Se suscriben. Me dan su like. Y por favor no olviden compartir. Chao, chao.